bueno como están chicos chicas chiques de la internet soy Torotumbo estoy aquí para acompañarles en la instalación de Tidal Cycles que es un software de un montón de cosas con las que se hace live coding gran software para aquellas personas que les gusta el arte con herramientas nuevas y discursos novedosos bien Tidal es bastante complicado de instalar así que vamos a tratar de demostrar en este vídeo exactamente justo eso y quizás lo hagan varias etapas y después se junte todo junto porque puede ser bastante enroscado lo que quiero acá no es hacer un tutorial de cómo es que Tidal Cycles se instala sino demostrar lo difícil que puede llegar a ser y las vueltas que hay que darles así que sin más quiero avisar que estoy en windows 7 recientemente instalado recién formaté el disco rígido así que tengo que instalar todo de vuelta tengo muy pocas cosas así que eso implica esto mismo entonces vamos a ir acá como vieron estoy en el homepage de Tidal Cycles voy a user base y acá installation no está casi todo en inglés hay algunas traducciones pero puede ser que estén viejas bien como bien dice acá hay dos maneras fácil o manual yo voy a hacer la versión manual porque me gusta complicarme la pero sé que la versión fácil puede puede funcionar más o menos porque voy directamente a mente manual porque la idea es mostrarles cómo parte por parte voy instalando todo cuando se usan si ustedes eligen usar Choco Lately o Busta Trap que es en Mac posiblemente les falte algo siempre la última vez que instalé Tidal me pasó eso instale vía Choco y me faltó no sé Super Collider o whatever entonces tuve que instalarlo manualmente como posiblemente a cada computadora le falte una cosa distinta directamente lo hago manual y ustedes se instalan lo que les faltó bien como bien dice acá un punto manual voy todo mano los prerequisitos los prerequisitos son las cosas que sí o sí necesitan tenemos Haskell que es ghc glass go vamos a escribirlo la verdad lo iba a notar pero no sé cómo se escribe la verdad lo iba a notar pero no sé cómo se escribe la verdad lo iba a notar pero no sé cómo se escribe vamos a buscar acá glass go si glass go Haskell compiler exactamente eso significa ghc no entonces vamos a instalar esta versión como bien dice acá la plataforma Haskell esta versión vamos a editar el editor la verdad perdón instalar el editor atom que es en donde vamos a escribir nuestro código vamos a instalar super collider que es el motor de audio y vamos a instalar que no sé bien qué es lo que hace git pero es vital seguramente si ustedes son programadores o programadoras podrían decírmelo a mí en los comentarios yo soy músico devenido en artista de cosas así que todo acá se podría decir que lo hago de oído como se dice en la carga de la música bien ya me bajé acá Haskell se está bajando atom super collider estoy haciéndolo windows current version estas bajo la última versión para mi cantidad de bits no siempre bájense lo necesario para su computador en particular bien pum 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 esto git no sé cómo se baja git download les recomiendo que hagan esto en orden porque no sé me parece cábala podríamos decirlo ejecutar ghc depende que tan largo que el vídeo voy a ver si adelanto esta parte o la dejo porque muchas veces el programa vamos a darle que si el programa va a tener que descargar cosas y demás venga venga si next next estoy dando next compulsivamente a todo y me estoy instalando todo lo que tenga que ver con Haskell adentro bien lo que yo entiendo dentro del funcionamiento de Tile Cycles es que Haskell es la manera con la que nos comunicamos con la computadora no es como esta cuestión del lenguaje compilado es lo que transforma el lenguaje humano en lenguaje máquina digamos el atom es el editor en donde escribimos este texto no simplemente escribimos el texto y eso se lo manda a Haskell para que lo interprete y lo compile por eso es un compilador y Supercollider es lo que genera el sonido git no sé bien que es lo que hace pero creo que sirve para creo que es una consola si mal no recuerdo git es una consola tipo cmd command pero nada más canchera claramente porque acá nos importa que las cosas sean cancheras vamos a ver vamos a ver y vamos a poner esto hay una imagen hay una imagen dando vueltas en donde muestran el el caminito que hace acá lo tenemos a Alex McLean feliz cumple que fue su cumple creo que ayer acá está Papo esta es una música que hizo Diego Dorado gran obra bueno nada acá podemos ver a un montón de referentes Alexander Cagárdenas no sé quién será aquí pero le queremos acá estoy yo jeje bien no encuentro la imagen pero hay una imagen que muestra exactamente esto que acabo de decir de cómo va caminando por dentro de la computadora nuestro código de Tidal bueno acá se está instalando Haskell hay que esperar como acá me mate ven vamos a ir viendo qué más o sea acá ya tenemos las cuatro cosas los cuatro prerequisitos ya están bajados solamente hay que instalarlos no quiero sobrecargar la compu instalando varias cosas a la vez pero podríamos ver que hay que bajar para tener Super Collider plugins esto como bien dice acá si bien me estoy adelantando ustedes recién tendrían que ponerse a fijarse qué onda los plugins de Super Collider si bien esto es opcional yo creo que no que no lo es digamos vos podés usar Tidal Cycles podemos pensar que Tidal Cycles es como Tidal ay que difícil Tidal Cycles es como un gran secuenciador si venís del palo de la de la música electrónica tradicional ¿no? tradicional con secuenciadores Ableton o por ejemplo un Bitstep Pro podríamos pensar que Tidal es como tremendo Bitstep Pro en donde podemos escribir nuestras propias formas de armar este código si este video tiene 5 likes a rey youtuber si este video tiene 5 likes hago un tutorial de cómo escribir un poquito de código aunque ya hay muchos seguramente tenga algo para sumar todas las personas saben algo todas las personas ignoramos algo así que todas las voces pueden aportar algo al conocimiento colectivo bueno tarda un montón Haskell ah como les decía bueno Super Collider los SC3 plugins que son los plugins de Super Collider 3 supuestamente son opcionales pero la verdad es que si estás en esta no es opcional es bastante útil que lo que tiene son los sintetizadores de Super Dirt porque Super Dirt es el motor de audio que vamos a instalar más adelante ya me estoy adelantando pero solo porque esto tarda nada instalen también los plugins los van a necesitar así que vamos a ver que como lo bajamos download las release nos bajamos la última versión esto la verdad no me lo bajo hace mucho esto así que vamos a ver si podemos acá está mira pum 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 windows windows 64 este queremos lo bajamos esto no bien si tienen linux posiblemente sean mucho conozcan mucho más esta cuestión de instalar librerías y no precisen de esto pero si tienen mac calcul son medio el mismo palo que yo por lo menos en su relación con los sistemas operativos es bastante igual me parece el proceso nunca tuve una mac pero me parece que es más o menos igual podemos ir acá a ver que dice en mac te pide lo mismo los prerequisitos opcionales y acá te tira nada esto debe ser lo que en windows usas consola power shell que creo que para esto es git si no me equivoco acá in a terminal windows pum 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 o sea es más o menos lo mismo acá está super dirt pum 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 bien digamos sirve más o menos para mac tendrán que fijarse en las diferencias que dice acá pero como pueden ver después de install title cycles install super dirt install atom extension acá lo mismo install title cycles install super dirt install atom extension esto debe ser si tenés otro editor esto ya es cuestión de mac pero digo el orden de los factores es similar tengo la sospecha de que en este caso ya que dije esa célebre frase el orden de los factores si altera el producto por eso estamos esperando que termine de instalar Haskell y además de que porque si me pongo a instalar atom nada la ramba explotar bueno mientras pasa eso voy a tocar un poco el piano porque puedo porque me lo merezco y porque tengo personalidad que me lo merezco así Amén. 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 Temón. Temón de Gales, músico Light Coder de Brasil. Bueno, ya se instaló Haskell. Instalamos Juan Carlos Atom. Creo que con Atom es más o menos lo mismo. La única diferencia es que no te pone la barrita. Así que para mis amigues ansioses nada. Tienen que esperar. No. 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 No sé qué es esto. Yo por las dudas le pongo no. La verdad. Disculpenme gente que sepa de estas cuestiones propias. Bien. Ya instalamos Atom. Venga Super Collider. Creo que Super Collider es mucho más liviano que lo demás. Si no. Ya saben. Se viene Chromatic. Ay no me acuerdo el nombre. Chromatic Pulse creo que es. De Gales. Con H. No sé. No sé. Qué gran momento. Ahí está. Super Collider. Qué gran momento la cuarentena para aprender a hacer like coding. ¿No? Recomendadísimo. Venga. Acá me está proponiendo cuál es el editor de texto que va a usar Git. Y como yo tengo Atom. Se lo voy a poner. Atom. Atom is open source. Which code will be used for Git. This will be installed only for this user. La verdad que. Yo le voy a poner lo recomendado. No. No. Si alguien sabe. Que está pasando acá en Git. Y quiere ponerlo en comentarios. Bienvenide. Yo la verdad. Ni idea. Solo le doy medio. Pa' adelante. Puse lo de Atom. Porque eso es algo que sí conozco. Que es mi editor de texto. Atom. Atom. No quiero ver nada. Chao. Fin. Vamos a cerrar acá. Don't save. Don't save. Apause. Bien. Open. A Command from. You por las dudas. Acá habría. Por ejemplo. Git. Habría. La verdad. No sé si esto es así. Acá te dice que abras una ventana de comando, o power shell. Tenemos cmd Que es la consola para escribir cosas Y tenemos git Git cmd Que es más o menos lo mismo Pero con este logo más canchero Por las dudas yo les recomendaría Que lo ejecuten como administrador Si hicieran lo mismo Si lo hicieran con cmd También Por las dudas Yo tomaría ese recaudo Bien vamos a ver si es en git Esto ponemos cabal update Si toma el comando Lo hacemos todo por acá Ahí está Se está bajando Otra cosa de Haskell Otra vez terreno desconocido Bueno Aquí es donde puede llegar a fallar nuestra cuestión Porque lo tienen que bajar Si van a hacer esta parte Digamos Todos los otros archivos Se los puede pasar alguien con un pendrive Pero para hacer esta parte Si o si necesitan conexión a internet Así que si van a hacer la instalación de Tidal En un taller de Tidal Háganlo con una buena conexión a internet De última Háganlo en casa Y lleven preguntas De que falló Se me está por apagar la bomba No sé si agarró viaje o qué No sé si agarró viaje o qué Mira Está andando Estas deben ser todas las partes Que configuran Como en ese canal Que construyen Tidal cycles Tidal cycles O será algo de cabal ¿No? Que será cabal Tidal 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 Amén. 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 Bueno, como pueden ver, ya se está en la actividad 1.4.9, 5 de mayo de 2020. Bien, entonces ya tenemos eso. No me tiró ningún error. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es abrir el Super Collider. Es la primera vez que voy a abrir el Super Collider, así que... Es blanco, la verdad que... No sé dónde está... Font and Colors... Eh... Claramente... Drácula... Sí, claramente lo vamos a usar en modo Drácula. Modo Drácula diría el Duki. Bien, vamos a empezar Super Collider y en el editor... ¡Pum! A ver esto. No, acá dice como... Upa, no, bien. Como bien dice acá, vamos a empezar Super Collider, que es lo que acabo de hacer. No sé si tengo que bootearlo. Ahora lo booteamos por las dudas. Y en el editor vamos a pegar esto en línea del código. Pegamos el código. Primero vamos a prender el server, que lo pueden hacer acá, server.boot, o también lo pueden hacer server.boot. Eh, creo que es así, no. No, ese.boot. Creo que es así. No sé. Ya se prendió. Mirá. ¡Pum! Anda, bárbaro. No tengo ASIO. Estoy utilizando los drivers de la compu. Capaz que por eso me tiré error. Por las dudas. Bien. Y ahora le damos a esto. Y está buscando, fíjense. Está agarrando GitHub y bajándonos esto. Bien. Como se pueden fijar acá, ya se reseteó el programa. Yo por las dudas voy a hacer a mano. Bueno, matamos el server. Rebooteamos la librería. Ahí prendió. Prendemos el server. No, ahí está. Bien, ahí se pide y me tiró error porque me faltan instalar cosas. Pero no se preocupe. Bien. Para instalar paquetes en Atom, tienen que ir a settings. Paquetes. No, perdón. Instalar. Instalan. Casi 40.000 personas. Ya se está poniendo en moda. Ya está. Ya se instaló. Perfecto. Teóricamente. Ya está para andar. Vamos a probar. Vamos a probar. Acá este error que me tiras porque no tengo los plugins. Pero fíjense. Ya arrancó. Tengo 400 MB de samples. Estas 218 son las carpetas de samples que vienen con SuperDirt. Hay algunas cosas buenas. Hay otras que requieren un poco de toqueteo en algún programa de audio. Si les interesa, también podemos hablar de eso un poco más adelante. Por ahora ya está. Bien. Para que esto funcione, lo primero que necesitamos es salvar esto. Save as tutorial. Tutorial. Tidal. Bien. Súper importante que el archivo sea .tidal. Y súper importante que pongan sus archivos en otro lado. Yo ahora no tengo casi ninguna carpeta. Porque, como dije temprano, esta computadora está recién formateada. Así que armé una carpeta en otro lado. Libre codeada. Les puse. Les voy a poner Roberto si quieren. Tutorial.tidal. Lo guardan. Bien. Si mal no me equivoco. Permitir. Ah. A ver. Me emocioné. No sé si escuchan. El audio. Pero lo importante es que está funcionando. No sé si ponemos por cuatro. Está. Bombón negras. No. Bien. Hush es uno de los más importantes porque silencia. Bien. Bueno. Técnicamente ya Tidal están dando. Lo que no tenemos son los plugins. Que no nos está diciendo. Cómo se instalan los plugins. Medio canuto. O capaz que yo me lo perdí. No. No. Acá. A ver. Add. Sweet. Pum pum pum. En el hardware. Mirá. Tenemos reverb. Epa. Interesante. Ambisonic. Plugins. Habría que indagar en ello. Por ahora. No lo vamos a hacer. Se me ocurre. Que el lugar en donde puede llegar a ir los plugins. Es en. Lo que es. El. Directorio. ¿No? Que. Como vieron. Hice file. Open user support directory. O sea. El directorio de soporte. De él o la usuaria. Que soy yo en este caso. Que acá está. No tengo. Bien idea. Como es. Pero vamos a cortar esto. Lo vamos a pegar acá. Y fíjense. Acá me dice. Vamos a fijarnos. Clases. Como me tiré el error este. En la carpeta clases. Vamos a ir a la carpeta. Clases. Local. Download quarks. Fíjense. Download quarks. Super dirt. No. Acá. Super dirt. Clases. No sé si es acá. Esto. Bien. A ver. Que dice. Install. Ah. Tiene un rey. A ver. Pero que. Boludo. Vamos para atrás. Lo ponemos acá. Lo pegamos. Vamos. Extraer. En una carpeta random. Nombres interesantes. Que van apareciendo ahí. Hay que ver. Qué es eso. Bien. Y claramente leemos el rey. Esto no tenemos nada. Super collider. Barra. A ver. Vamos a hacer así. Para instalar los plugins. Ponemos esta carpeta. Que está acá. En uno de las extensiones. Carpeta de extensiones de abajo. Dependiendo de nuestro sistema operativo. Y tipo de instalación. De fall. Bien. Entonces vamos a ir atrás. Estamos en super collider. Vamos a extensions. Ya está. Me parece. Que ya está. Para que esto funcione. Lo que tenemos que hacer es. Matar el server. Recompilar la librería. Que ahí es cuando va a entrar. A fijarse. Qué libros hay. Como quien ordena la librería. Señalo que para allá hay una librería. Mi biblioteca. Perdón. Ya está. Pumba. Anduvo. Y ahora. Boteamos el servidor. Anduvo. Vamos a ir. Upa. Bien. Esto de acá. Yo lo que haría. Para que funcione. Parece que no. Para. Vamos a probar algo mejor. Cerramos. Acá. Siempre. El viejo truco. De entrar y volver a salir. Nunca falla. Lo saben. Todas las personas. Y las que no. Se los comento. En este. Simple. Pero no poco motivo. Acto. Bien. Ya llevamos. A ver cuánto. Casi 40 minutos. Vamos a ver qué pasa. Si le doy directamente. A superdip. ¿No? Ya directamente me prende el coso. Me dice que el FM. Super FM. Es muy grande. Y. Fíjense. No me tiré el error. Habría que fijarse. Después que pasa con super FM. Si eventualmente lo averiguo. Se los comento. Ahora vamos. Atom. Bueno. Yes. Ya fue. Bien. Ahí está. No sé si escuchan. ¿Qué significa eso que acabamos de hacer recién? Que dimos tantas vueltas al final. Es. Lo siguiente. Además de levantar samples. Que esto es una carpeta donde hay samples. Tenemos la posibilidad de llamar sintetizadores. Los que instalamos. Por ejemplo. Casi todos se llaman super mandolín. Por ejemplo. No sé si lo escuchan. Cero tres. 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 Lo corrí. Para que se escuchen. Ahí generaron. Bueno. En fin. El super mandolín. Es una de las cosas que acabamos de instalar. Bueno. Ey. Muy bien. Me está tirando unos errores. Que no vienen al caso. Si ya llegaron acá. Pueden llegar a componer un montón. ¿Saben qué vamos a hacer? Ya sé qué vamos a hacer. Ya sé qué vamos a hacer. Vamos a venir acá. Bueno. Ya están en su computadora. Ya instalaron todo más o menos bien. ¿No? Recuerden que si tienen Mac. No, 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 no. Si tienen Mac. Las instrucciones son más o menos las mismas. Bajarse todas las partes. Y hacerlo andar. Ya les funciona. Les puede llegar a tirar algún error. Bueno. Lo que les vamos a hacer. Lo que pueden hacer una vez que ya tienen la posibilidad de escribir código y escucharlo. Es grabarse. Yo estoy usando OBS. Estoy. Hola. Estoy usando OBS para hacerle la captura de pantalla. Y estoy usando el celular para el audio. Por lo que ya comenté más temprano. Y si vienen acá. Y ponen Start Recording. Van a grabar lo que estén tocando acá. Entonces por ejemplo yo podría hacer así. OBS para hacerle la captura de pantalla. OBS para hacerle la captura de pantalla. OBS para hacerle la captura de pantalla. Bueno. La verdad es que estoy muy poco inspirado para el link de hoy. Fíjense como están tirando errores. Otro día, si este video consigue 5 likes Hago un videito explicando Cómo escribir un poquito de código Con algo un poco más digno Y yo un poco más de práctica Pero esto ya es un avance Se podría decir Bien, ya está Quería hacer este video para que ande mal Pero no pude No sé si es que tuve mucha suerte O se ve que lo hice bien Pero bastante bien Dentro de toda la cuestión De instalar Tidal Existen otras Otras cosas que les pueden llegar a interesar Que es por ejemplo El paquete De Hydra Para live codear visuales O Flock Para live codear Colaborativamente A través de internet con otras personas Eso quedará para el futuro Por ahora Les dejo con el Tidal instalado Ya saben escribir un poquito De uno es un canal Y así escriben los nombres de la carpeta Y etcétera Y Hush es para silenciar Espero que estén bien Espero que hayan podido instalarlo todo relativamente bien Si no tengan paciencia Y de último Pueden preguntar siempre En los múltiples canales De que ayuda que existe En la comunidad Live codear En español está El telegram de click Está el server de discord De live codear latinoamerica Está el grupo de facebook De live codear latinoamerica Está lurk Que es la página El chat oficial O no sé si es oficial El chat de toplap Así que ahí se pueden meter y preguntar Casi todo está en inglés Y no sé También hay mucha gente Que sube videos Por estas plataformas O en el fe diverso también En fin Resumiendo Y ya teniendo Creo que Si no me equivoco 45 minutos De video Les voy dejando por acá Adiós Suscríbanse Póngale like Y todas esas cuestiones Que ustedes saben como son